Soy Raquel Moldor Linares, soy activista de salud mental y de autismo. Desde que tenía cuatro años notaba que era diferente, veía a los demás que tenían mucha facilidad en relacionarse. Yo pululaba, iba cada día con gente distinta para imitarlas o copiarlas, a ver si me salía. Llegaba a casa y las intentaba imitar, pero me fallaba alguna cosa, no sabía qué era. Y después yo ya fui en búsqueda de mis diagnósticos, porque notaba que algo más había, porque ya me estaba dando cuenta. Y después lo que hice fue estudiar, para averiguar mi diagnóstico, estudié educación social, psicopedagogía, magisterio de inglés y después máster de educación especial. Y después a los 40 años, cuando estaba haciendo el máster de educación especial, hubo un equipo de diagnóstico del autismo y ahí conocí lo que era realmente el autismo. Y después fui diagnosticada a los 40 años de autismo. Mi objetivo es poder sensibilizar y visibilizar que hay infradiagnósticos en las mujeres autistas, porque tenemos características distintas. Y lo que quiero sensibilizar es sobre este aspecto, que se tienen que tener en cuenta las particularidades también de las mujeres, y que realmente existimos y que dará a conocer este punto de vista nuevo. Tener claro que no hay otra persona igual que yo, que todos somos diferentes y cada uno tiene sus capacidades y sus dificultades. Y partir de esto, de las fortalezas sobre todo, y no de los déficits, de las dificultades, sino de lo positivo. Siempre a partir de lo positivo.